hola muy buenas señores que tal como estamos aquí nos encontramos en blogs desde para hacer la segunda mejora de esta blundergat se llama magmagat así como lo oyen señores vamos a ver cómo es porque no es nada difícil son pasos muy muy simples así que venga señores comenzamos lo primero que tendremos que hacer es conseguir la blundergat si no saben cómo hacerlo lo dejaré en la descripción del vídeo y al final de este vídeo una vez que la tengamos tenemos que abrir por este lado hacia la casa y tenemos que ir todo por aquí todo este camino y ahora mano izquierda porque vamos a dejar la blundergat en una chimenea ahora lo que tendremos que hacer es matar dentro de la casa una vez que matemos a un zombi nos va a soltar como un alma y esa alma la tenemos que ir recogiendo tendremos que matar unos 15 zombis una cosa así pero en el caso de lo matamos cogemos la alma y seguimos matando hasta cuando hasta que estas tres calaveras estén en azul a medida que van matando verán que se van encendiendo poquito a poco ahora bien están las tres calaveras le damos al cuadrado para depositar la esencia luego le damos al cuadrado para volver a cogerla ahora bien tenemos que salir corriendo porque está ardiendo esta blundergat tenemos que ir todo este camino haciendo todo esto porque si se enfría tendremos que volver a cargarla tendremos que coger todo este camino ahora por aquí estiramos vamos para allá apuntamos para cargar justo un poco no se tienen que pegar mucho tampoco la idea es ir lo máximo posible corriendo sin que se apague el arma le dan aquí a la penúltima vamos porque aquí tenemos otra corran 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 más o menos con correr rápido llegan bien giran aquí y luego aquí debajo también tendrán otra que sería la última una vez que estemos aquí entramos mano derecha y está la máquina donde tenemos que meter la blundergat nada más meterla ahora salen estos fantasmitas estas almas donde nos van a preparar la mag magal así nos sale la mag magal la cogemos y ya estaríamos listos señores así de fácil si les ha gustado ya saben dale like suscríbete para más vídeos nos vemos en el próximo vídeo chao mi gente chao mi gente